Directamente del Caribe colombiano para el mundo entero Tú óyelo bien No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar No llores, no llores Y con mila de maría yo te voy a perdonar Tú creíste ser la dueña de mi alma corazón Mientras yo me ilusionaba jugueteaste con mi amor De la mano me llevaste para el mundo recorrer Me dejaste abandonado traicionando mi querer No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar Aunque vengas de rodillas y me quieras suplicar Ahora es tarde, vida mía, ya te tengo que olvidar Y con mila de maría no me vengas a implorar Ni rezando al Padre Nuestro yo te voy a perdonar No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar Si tú te vas, yo te noto Mi carnaval, soltero y loco Si tú te vas, yo te noto El carnaval, soy peligro Después de tantas mentiras la confianza ya perdí Yo miraba por tus ojos, solo te adoraba a ti Como piensas, vida mía, que tu amor vuelva a creer Y aunque sufras un calvario no te volveré a querer No llores, no hay flores Y con mila de maría yo te voy a perdonar Y no te voy a perdonar No te voy a perdonar Porque estoy soltero y loco No te voy a perdonar Estoy empado a carnaval No te voy a perdonar Y no me dañes la fiesta, no te voy a perdonar